Accidente y tragedia en Bahía Blanca. Un Fiat Duna chocó de frente contra un colectivo y hay 7 muertos. Todos los fallecidos iban dentro del auto y son miembros de una misma familia. 3 de ellos menores, 8, 11 y 13 años. Por la violencia del impacto, el coche quedó prácticamente sin techo porque terminó incrustado debajo del chasis del ómnibus. El accidente se provocó cuando el conductor del Duna intentó pasar a una camioneta. Ocurrió sobre una recta de la Ruta Nacional 3. Ese tramo del camino tiene una elevación y por eso la señalización indica que está prohibido el sobrepaso.